Esta canción la cantó un amigo mío llamado Antonio Bandera, se llama Desperado. Esta versión es muy diferente, así que espero que os guste y disfrutéis de esta canción. Soy un gato muy honrado que me gusta lo mejor, las mujeres no me faltan ni la leche ni el amor. Me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar el son, mis gatitas me acompañan cuando canto. Me gusta tomar mi leche, en caliente lo mejor, con dulces galletitas, con aroma y buen sabor. Ay, 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 miau, 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 miau. Ay, mi gatita en mi corazón. Olé! 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 Olivia! Ay, 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 mi gatita en mi corazón. Olé! 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 Gracias.